Hola a todos, ¿qué tal? Con el like que aquí estoy, otra vez más, jugando a Pokémonecis. Y en el episodio de hoy, estamos aquí, en Cielo Relieve. Esta música mola, en serio. Tenemos una buena música aquí en Cielo Relieve. Y la de Pueblo Cromlech, ya ni me acuerdo. Bueno, Pueblo Cromlech, o Cromlech, como lo queráis pronunciar. Estas idiotas me están bloqueando el paso. Ahora vamos a ver cómo voy yo a Cromlech. Esta música está muy bien. Pues mi de aquí, a Cielo ya entra. No tengo otra que estar de Cielo ya entra. Esta ciudad. Pues tendré que ir por aquí, por la Cueva Reflejos. Fuerte que aparte esa roca ofando fuerza. Así que puedo volver hacia Pueblo Cromlech cuando le quiera. Tengo el volumen muy alto, tampoco puedo ponerlo tan alto. Porque molesta un poco. Y a veces se escucha más fuerte que mi propia voz. Y eso no es bueno. En fin, pondré el principio a mi venoso. Y a mi afilado. Y bueno, vamos a ver hasta dónde hay que ir. La música de las cuevas en este juego, la verdad es que me da un poco de cosas, sinceramente. Asusta un poco, tío. Uy, un poquito más, un poquito más. Y le doy al botón de apagar. Se me hubiera puesto el ano como la tapa de una alcantarilla. Si llego a apagar. Bueno, no tanto porque ya guardé. Así que, bueno. Hubiera perdido un pequeño episodio. Pero bueno, tampoco es para tanto. Se me hubiera puesto simplemente como un donos. Bueno, pero voy a dejar de hablar de guardadas, hombre. Ya me dicen algunos, pero entonces me paso y dicen para brotas. Y tienen razón. Esta música asusta un poquito. A ver, por la senda de reflejos supongo que podré ir. Supongo que podré llegar. Hacia pueblo Kromlec. Ey. Esta música ya me está tocando las anices, eh. Vamos a checar ese arma definitiva. Como ellos dicen. Aquí estoy en pueblo Kromlec. Y no sé a dónde tengo que ir, tío. Soy un completo idiota. Y no sé qué hago aquí. Pero tengo que usar el arma definitiva. Pero esos hijos de puta. Y el Kromlec no me dejan pasar. Porque son unos soplapollas. Ahora no sé por dónde tengo que ir, tío. A ver. ¿Qué cojones tendré yo que hacer por aquí? Tendré que arreglarme. Killo, pero es que... Esta... El tirme este. Es que no puedo ni siquiera meterme para él. A ver. A ver. A ver lo que tendré que hacer yo. Ese, tío. Tú tienes algo que ver. Te quitas el sombrero. Pero... ¿Qué sombrero si no tienes puesto, idiota? Idiota. Refruta el Team Flare. Vale. El Refruta del Team Flare me sacas a este... A este Man's Trick. Y yo saco a mi Venosos. Vale. Pues muy bien. Voy a hacerle... Danza, pétalo. Petado. Y a ver. Las tiene. Un Golbat. Vale. Pues va a cambiar. Porque contra Golbat no tengo mucho que hacer. Mejor dicho no tengo nada que hacer. Ahora que estoy usando Danza, pétalo. Es que con doble filo todavía. Pero con Danza, pétalo. Por favor. No le voy a hacer nada. Pero bueno. Aquí tengo mis Alamence. Que tiene cabeza... Que tiene cabeza de Ocen. Para petarlo. Este Salamence no tiene ataques muy buenos. Pero... Yo voy a ir aprendiendo ataques más poderosos. Tira dando más miedo. Deliciada. Scrafty. Vale. Para Scrafty voy a meterle Vuelo. Vuelo. Drau ha volado muy alto. Sí. Vuelo muy alto. Y además puedo darle desde el aire. Con Vuelo. Te ves ahí tirado en el suelo. Ya lo creo que es un espectáculo mochornoso. Vamos a ver. Que aquí había una ruina. Y ya me estoy empezando yo a mosquear. Hombre. Aquí está la tal Serena. Hombre. Esto está abierto. Esto es la verdadera guarida del Team Flair. Con una música que da un poco de miedo. Y este ascensor que se ve desde arriba. Hace 3.000 años se usó la arma definitiva y muchos de Pokémon perecieron. Tengo una fe ciega y leeson, pero me inquieta no saber qué será de mí el día de mañana. El apoyo que he recibido de leeson es lo que ha conseguido salvarme. Están sacrificando Pokémon para hacer funcionar su estúpida arma. La arma definitiva se encuentra a punto de operativa para usar un solo es necesario que la carguen con hasta el último apicio de esa energía. Hasta que la totalidad del planeta no obtenga la felicidad un individuo no puede alcanzar la suya. Ese mundo es muy grande y en realidad habitan demasiadas personas y Pokémon y no hay suficiente felicidad para dar dos seres. No, nosotros lo único que hacemos es absorber la energía del árbol misterioso. Solo eso, un Pokémon dejados de disparates. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que se traen entre manos estos imbéciles. Bueno, pues ahora vamos a ver. Ahí está el leeson, ese. ¿Qué es eso que tiene ahí? Es como un árbol. Ahí está Serena. La hermosura del arma definitiva por fin ha florecido como una gracil flor en un campo marchito. Fuelleza sabretadora, ¿no creéis? El caso es que, mientras hablamos, se está nutriendo de la savia que le da la vida. La energía del Pokémon legendario, Lex. A pesar de que tu erección en el laboratorio fuera correcta, no te ha servido para nada. Lo lamento, no crees o no, pero así es el curso de la vida. Estamos destinados a que egos y sentimientos entren en conflicto. No vamos a permitir que utilices el arma definitiva. Ni hablar. En este mundo en que vivimos, los recursos, el espacio, la energía, son bien deslimitados. No obstante, el número de Pokémon humanos y Pokémon sigue aumentando exponencialmente. ¿Qué hacer ante la visión de un mundo abocado a la imposibilidad de satisfacernos a todos? Está claro, quien roba y se queda con el dinero y la energía de los demás, gana la partida. Aunque eso fuera verdad, ¿quién o sea derecho a decir quién se salga y quién no? Eso es cierto. Ahí están llamando por el Skype, pero bueno, no pasa nada. Estaba preguntando qué tenía que hacer en el juego, pero bueno, ya estoy... ya está resuelto. Ajá, déjame que te pregunte algo. ¿Solo tienes un Megaro? ¿Me equivoco? ¿Acaso has compartido con los demás? ¿No entiendes cómo fundirnos? Es verdad que los... es verdad que combatimos para conseguirlo, pero es diferente. Confundiros para nada. Cuando una cosa es única no se puede compartir. Hay que propiarse de ella como sea. Algo triste, pero cierto. Por eso he inventado una solución para crear un mundo bello en el que no se luche ni se robe. Hombre, eso es verdad, eso es verdad. No se lucharía ni se robaría. Eso sí que es verdad. Eso sería, bueno, pero aún así matar a un montón de personas no me parece correcto. ¿Qué pasa con los Pokémon? Fundos suspensivos. ¿Qué le pasa a ese tío? ¿Eh? ¿Estás llorando? ¿A qué vienes tú ahora? Los Pokémon. Están decididos a aparecer. Los Pokémon son unos seres maravillosos. Su existencia es algo fascinante, pero no se ha dado que los humanos y ellos se hayan ayudado a los... a los poderos en su camino. Hacia el desarrollo los ha convertido en menos instrumentos. Los mismos instrumentos que posteriormente hacen germinar la semilla de los romos y las disputas. Creo que con esto ya os he proporcionado suficientes explicaciones. Tenía la esperanza de detener el arma definitiva, pero eso es algo que no puedo permitir. Debo interponerlo en vuestro camino. Otro combate. Otro combate. Contra Elyson. Otra vez más. A combate contra Elyson. Vale. Empiezas con tu Miesao. Ahora es el último cero más fuerte, supongo. El problema es que ahora seguramente me tendrá acróbata. Y con acróbata me podrá hacer un daño masivo. Pero si yo lo peto con Danza, pétalo. Caerá. Hostia, quedé a lo primero. Este sí que se va a tragar un buen golpe. ¡Joder! No le he dado tiempo ni a reaccionar porque lo he aplastado. Pyror. Música épica de batalla para la victoria. Para Pyror vamos a sacar a Wado. Bueno, has puesto a mi equipo muy nervioso, pero eso no te servirá de nada. Porque te vas a tragar Surf. Pyror. Pyror cayó. Ahora un Llorados. Pues vale, para Llorados seguiremos con Venoso. Música épica de batalla. Música épica de batalla. Bueno. Está a nivel 51, eh. Música épica de batalla. Vale, prepárate. Llorados para disolverte. Me enfado. Me enfado es un ataque muy poderoso. Pero esto no bastará para tumbarme. Música épica de batalla. Enfado Otra vez enfado, tío Y encima me ha dado crítico esta vez Pero bueno, a mí me da igual Y un foro de síntesis para recuperar mis PS Por si acaso pasa algo Voy a hacerle lanza pétalo Ahora un hankrew Para hankrew mejor saco a A ver que tengo El afilado, aguado, el drago, ardiente Basic game, venoso Y fare ardiente Bueno, ya está Glissom perdió La voluntad de proteger te da tu fuerza Y qué es eso que tanto hacías proteger Sino un futuro que se envidiece día tras día Eso también es cierto Que el mundo se está jodiendo, tío Se está jodiendo todo Enhorabuena Justo Benchava eres excepcionalmente fuerte No lo niego No obstante Ahora Ya está bastante tarde Cualquier rastro de esperanza desaparecido Si queréis comprobarlo con vuestros propios ojos Bajad de lo más profundo de esta humanidad Una puerta ¿Será esa puerta? Hombre, eso ya estaba ahí abajo Se parecía un poquito a Sernia Démonos prisa Hey Ahí está el calvorota Y la otra Anda, quiero llamarnos No sé a quién llamó Animal de bellota Pero bueno, me da igual A ver Un Toxicroak Y un Lightheart Vale Mi Austic puede acabar fácilmente con Toxicroak Entonces yo me voy a encargar del Ipar Con La Mega Evolución Y Danza Pétalo Para petar absolutamente No 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 Sí Sí, me ha evolución activada Y el Ipar Se tragará a doble filo Hay que tener mucho cuidado con Danza Pétalo y demás Porque No sé a qué ponía me le van a dar Podría darle a Meowstic O podría darle a Toxicroak Pero es muy poco posible que le dé a este For the goal Tengo un 33% de posibilidades de acertar A ver Tengo Joder Ya me petó Ya petó al Meowstic Bueno, pero a ver Tengo un 33% de posibilidades De darle a cada Pokémon Pero Dos de ellos Y como hay tres Pues bueno, las posibilidades están en mi contra Por eso es un fecable filo Pero lo pete La cuestión es que ha caído el El Meowstic de Selena Pero tiene un Vaporeon Vale Pues muy bien Vengaremos A Toxicroak Entre Venoso y Entre Venoso y Vaporeon Podemos vengarlo Toma ya, golpe crítico, tío Así es como he hecho hacerlo, hombre Lo he petado Pero mis peces están en la zona roja Estoy trapeando golpes El Calvorota Bueno Pues No ha sido una buena batalla Muy difícil Yo voy a poner a otro Pokémon en el equipo Voy a poner a El Afilado Que es muy bueno El Afilado Atiéndome Aparentemente los argumentos de Elisa O algo así Sí Pero aún así su plan era horrible Hombre, parece que nos vamos a encontrar con todos los comandantes No que hay duda de que son las fordes Pero si nada A dos útenticas lumbreras Como nosotros A la unión de Desratatización De Tentela De Ferratata Claro Van a porratatas Unas combatantes Y un recluta Muy bien Tengo un Mindstreet Y un Y un Vailena Voy a acabar con Vailena Intimidación de Vailena Coño Pensaba que la tenía Malestreet Y me parecía muy raro Porque Malestreet No puede tener intimidación Bueno Pues aquí tenemos Espada Santa Para petar A Maidena No sé Que se cargue otra vez A Miaustic Oh no Tiene Morbisco Y la de El Afilado Voz cautivadora De ese tipo Lucha o bicho Miaustic Perdió velocidad A la traga De esta espada santa Malestreet Es super eficaz Te jodes Malestreet Espada santa Malestreet No he visto lo que he usado Por culpa de un lag Pero parece que es chispazo Si Es chispazo Fue chispazo Lo que nos usó Ese puto cabrón Trat Otra espada santa Malestreet Deu Malestreet Deu Esa dice en portugués Ya está He ganado Otro combate Y estamos haciéndolo muy bien Sinceramente Estamos pasándonos esto Sin ningún problema Bueno Sin ningún problema Exactamente No Pero bueno Estamos haciéndolo bastante bien Tengo muchas super pociones Olvidé comprar objetos Para curarme A ver Antiparalizadores Tengo dos Muy bien Puedo curar El Afilado Aunque tampoco cambia mucho Porque es muy lento Pero si me quedo Parjaseado Misterial de Serena A ver Hostia que estaría tan sana Por supuesto Bueno Hombre Hostia ¿Voy a tener calaborota? Voy a tener otro distinto ¿Voy a tener calaborota? Sí Al menos tiene otro Pokémon Eso ya lo sé Tiene otro Pokémon Vale Miaustic Va a caer otra vez Porque tenemos Tres Pokémon Tipos ministros Delante Pero espero un segundito He de acabar con Handum Pero ahora mismo Como me logra meter Muy bien hecho Muy bien hecho Porque como Handum Me meta la lanzallama Opulso Un brío Estoy acabado Para siempre No Miaustic Mierda Ah Aguantó Aguantó Olé por Neostick Pero bueno Handum se cagará Esa espada salta Y Aguantó Tiene que tener asma Y fue horrible Espada salta los está Fulminando a todos Eso es Vodka de motivadora Uf Suerte que paró Ese handum Porque me hubiera acabado Por completo Me he atacado primero Como ya Ya está apretado Todo el equipo Y el calvorota Es que me hace una gracia Que se pone ahí Al árbol Me hace gracia Sinceramente Pero bueno Hemos venido aquí A pasarnos esto Voy a tener que guardar Un ratito Porque ya llevamos Mucho tiempo grabando Ahora voy a tener que cortar Bueno Es que no quiero que esto Se divida en 20 partes Si No se puede activar ese arma Muchos Pokémon morirán Al hacerlo Ahí está la puerta Esa puerta Esa puerta Me da mucha mala espina Un puzzle Y una cerradura Sí Acaba de romperse Pero bueno Pero bueno Hemos petado La cerradura Vamos Es como un crack Se abre la puerta Vamos a ver Esto es Serneas Esto se parece a Serneas Tío Se parece a Serneas Pero muchísimo ¿Crees que es una especie De árbol De ahí podría ser El Pokémon legendario Si es simple vista No tengo que clara Si está vivo o no Es verdad No parece que esté vivo Hostia 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 ¿Qué son todos estos? ¿Que si puedo venceros? No lo creo Estoy seguro ¿Crees que todos los tres de ellos Pueden ser felices? Deberían de poder serlo Mientras No hagan nada malo Y no lo están haciendo Pero vosotros sí lo estáis haciendo Y por lo tanto De modo Haced que desaparezcáis Y vais a ver Cómo lo logro Ay mierda La idea sombra Vale Vale Voy a meterle Espada Santa Vale Saca Malestrick Pues yo voy a sacar A Drago Vale La Manda Strik Lo derrotaré Contravaliento Hostia El rojero No se convierte No se convierte Porque mal No se convierte Pero tampoco me importa Mucho Voy a dar la canon Más allá de que derrotarlos A todos Bueno Si el Gran Lison Ha perdido Lo he petado bien Y a estos También los tendré Que metar Si le pongo aquí El zoom Con esto tan brillante Dios Tío Mejor no lo pongo así Brilla demasiado El arma ha decidido Sustragar el poder Del Pokémon legendario Aunque Dios Lo lea Yo creo que os basta Es que en mierda Esta brilla muchísimo La hermana Comandante De Team Flayer Tío Sualot Yo tengo aquí Con it Bueno Es un double Y De hace tiempo Sualot Me hace reserva Pero eso me da igual Tío Tío No había bajado Nada De esta mierda Va a acabar venciéndolo Eh Tragar Hostia Pero con tragar Recuperarás todos tus pesos Pero perderás todo el efecto De la reserva Ha recuperado muchos pesos Pero mira Ahora te tragarás la cabeza hierro De golpe Y solamente Tiene unos pocos pesos Así que voy a Ponernos a cero Con Sombra Bill Bueno A ver Ahora vamos a Por estos Dejaremos La falta Y ayer se lo he derrotado Si lo he derrotado No pide problema Handum Bueno Voy a sacar a mi Drago No pide No pide No pide No pide Estoy un poquito aburrido de ver las batallas, eh. Ya no puedo seguir por aquí, pero bueno. Ya se me ha tratado de venir para que os ponéis al Team Flare. Nunca pensaba huirme al Team Flare de todas formas. El comandante del Team Flare me desafía. Vale, sacame este Golbat. Yo tengo el afilado. No lo he cambiado, pero bueno. No importa, voy a sacar a Drago ahora mismo. Y voy a ganar el combate. Supongo que ya podré ir a por el Pokémon Legendario, ¿verdad? He usado niebla, pero bueno, eso me da igual. Voy a hacerle el cabezón a Zen. ¡He ganado! ¡Lo he logrado! ¡He ganado a todos! No quiero ganar fama. Quiero ganaros. Y quiero poder liberar a esos Pokémon. No quiero que los matéis. ¡No! ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Avisad a Aliso! ¡Necesitamos refuerzos! Jejeje, lo he conseguido, he ganado. Y además, ahora mismo, vamos a ir a por esta máquina. Crec. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Madre de Dios! ¿Qué es eso? ¿Ese tío quién es? ¡Anda, si soy yo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer! Esto es Cernias. Pero si es Cernias, ¿no? Ahí tenemos a las grandes Cernias. Tienen los ojos en forma de X, como si estuviera debilitado. ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! Esto es Cernias. El personaje está asustado. ¡No me extraña, tío! ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Ese tío! ¡No me extraño! ¡No me extraño! ¡No me extraño! ¿Y qué hacer ahora? Vamos a ver Hostia, es tipo hada, ¿verdad? Pensaba que era tipo dragón No voy a ser muy bien como va el tipo hada Una musiquita de batalla muy épica En serio Y no sé ni qué radio de captura tendrá Sernia ¿Es verdad? Eso nos quita Eso nos quita la levitación del tipo volador Nos pueden pegar con ataques de tipo tierra Geocontrol Trágate una doble patada Kiyo, no le hace nada No sé muy bien de qué tipo A ver, de qué tipo era Sernia Era de tipo hada No sé muy bien cómo va el tipo hada No lo sé, por eso me fastidia el tipo hada Porque no sé de qué tipo va Hostia, ahora con impulso tengo más velocidad que él Trágate este ataque Sí, lo he petado Casi lo he petado, tío Qué control Vale, vale Wow ¿Qué ha pasado? Ha aumentado mucho Estoy ahora frustrado Un Sernia Es un Sernia Y va a acabar conmigo Mega cuerno Ja, ja, ja Me anda cuerno No me hace nada Kiyo, lo he petado Lo voy a acabar petando al final Voy a bajarle más ataque especial Perdón Voy a bajarle ataque físico Porque parece que por ahora Solamente me está haciendo Mega cuerno No sé qué más ataques tendrá Mega cuerno no me asusta Ni lo más mínimo Vale, tiene Gravedad Geocontrol Y mega cuerno Ya me lo sé Ahora vamos a ver Qué más tiene Una Ultra Ball Vamos a ver cuántas Tenemos que gastar Para atrapar las Sernias Parece Un poco difícil de atrapar Pero bueno Eso irá cambiando Con el tiempo Algún día Lo atraparé Tengo que gastar Las Sernias ¡Lo he conseguido! ¡Toma ya! ¡Lo he conseguido! ¡A la segunda! ¡Toma ya! ¡Tengo a Sernias! ¡Tengo a Sernias! ¡Toma ya! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he logrado! ¡Tengo a Sernias! ¡Tengo a Sernias! ¡Toma ya! X Lo llamaré X Porque es el Pokémon De Pokémon X ¡Lo he logrado! ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Tengo a Sernias! A Sernias Esto me recuerda mucho Al tema de N No Que se quede en el PC Quédate en el PC Sernias Ya no puedo usar El arma definitiva ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Qué tienes tú? ¿Tú qué tienes? Un Megaro Vale 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 Tienes una pelea Tendrás una pelea Este combate Este video me está quedando eterno En serio No vas a recuperar nada Lo único que vas a lograr Es perder el combate otra vez Y tú vas a tener ¿Lo veis? Ese es el fallo De patado de salto alta Fallas Te jodes Pierdes la mitad de los PS Y entonces Bueno lo va a pulverizar No obstante De tener mucho cuidado Tiene un Gyarados y un Mega Aro Pyror Vale Pues sacaré a Blaziken Para acabar con Pyror Me asusta un poco esta música Llevo ya muchísimo tiempo grabando Tío Esto está siendo un poquillo aburrido Bozarrón Engancho alto Adiós Pyror Lleva una experiencia 2.800 puntos de experiencia Venga Venga Envíame tú A tu Hank Roo O a tu Gyarados Yo me esperaba a Gyarados Más que a Hank Roo Pero bueno Estoy puliéndome su equipo Sin despeinarme Tío Estoy ganando Y lo voy a lograr Llevan 3 veces Que le derroto a ese tío Si le derroto Otra vez más Va a tener Un problema de reputación Pero muy grave Tío Después de tantas derrotas Me sentiré muy mal Estoy a punto de enfrentarme Mega Gyarados Vale Pues Mega Gyarados Contra Mega Veruzur Joder He de poner por Twitter Si bien es el cacho vídeo Que estoy renderizando Antes de subirlo A ver Rayo Folar No tienes el Mega Aro Este tío no tiene el Mega Aro Siquiera Bueno lo tiene Pero no lo va a evolucionar De momento Bueno va a usar ahora En el último momento Eh Lison está utilizando A Mega Gyarados Rompemoldes Vamos a ver como es Mega Gyarados Enfado Muy bien A ver lo que hace con enfado Ha hecho más daño esta vez Ahora si Un rayo Folar Un rayo Folar Lo ha petado Tío Es que estoy a punto De ganarle Fue lo que da un golpe Adiós Gyarados Pero ahora va a volar Perdió Acabo de tirarlo Es que Qué bueno Madre mía Se ha puesto histérico Y no me extraña Se ha vuelto loco Y no me extraña Ha perdido tantas veces Le ha dado un ataque de locura Ah 20 de indocencia Es que me ha hecho gracia Cómo se ha puesto Que nos veamos de aquí Joder tío Pero Fue buenísimo Tiró el chisme al suelo Es que todavía no me lo puedo quitar De la cabeza Qué bueno En serio Este episodio va a durar 20 años Y ahora mismo Vivo grabando Seguido Durante mucho tiempo No me lo puedo creer Es que todavía no me lo puedo creer Es que todavía no me puedo creer eso Hostia Hostia Ya se ha tragado el arma Ahora ha quedado ahí ese pozo Ahora esa música triste Bueno Yo creo que ya gané Ahora que viene ahora La ciudad fluxus Otra vez Pero bueno Parece que ahora Todo acabó Y aquí llega Z Hace mucho Pero es que mucho tiempo Un hombre creado Un arma definitiva Un arma definitiva Que tan solo se podía usar De muchas veces Difíciles No menos a Pokémon Bueno Y hazle De vosotros Que yo me estoy quedando afónico No sé si te parece A N Pero Bueno En fin Que ya acabamos Tío En serio Todavía me hace gracia Como tiró el chisme ese No me lo podré quitar De la cabeza Estaré siempre Riendome de eso Ha tirado el chisme Al suelo En fin Vamos a ver A Sernias Parece que su último ataque Es Huerza Lunar Ese tipo Si le hubiera dado Mi Dragon Perdón A mi Salamence Hubiera caído De un golpe Me hubiera fulminado Del todo Pero bueno Aún así Me lo he pasado Muy bien Grabando esto En serio En fin Espero que hayas disfrutado Y hasta el próximo vídeo No me lo voy a hacer No me lo voy a hacer